Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Kobayas Gamer Seguimos con novedades de la actualización de Halloween Y hoy os voy a traer, os voy a enseñar todo el maquillaje y la ropa que hay disponible por la época de Halloween, ¿vale? Y como podemos adquirirla, ¿vale? Como sabéis en el trailer anunciaron tanto maquillaje facial como diferentes colores de ojos Además de un montón de ropa distinta Entonces vamos a ir viendo todos los ítems y las variedades de color que hay Y como podéis conseguir todo esto Así que yo no me enrollo más y vamos a verlo Lo primero de todo es que tenéis que esperar al 1 de Octubre para adquirir tanto la ropa como el maquillaje de Halloween Vamos a ver como se adquiere primero el maquillaje facial y las lentillas de Halloween Para ello tendremos que irnos al Telenook Julián, no es tu momento Y aquí en el Telenook tenemos que ir a canjear millas nook ¿Vale? Canjear millas nook Y una vez que le hayamos dado nos aparecen dos ítems nuevos Que es trucos de pintura corporal y guía de lentillas de colores, ¿vale? Los tenemos que comprar Quieres dos mil quinientas vallas, o sea millas ¿Vale? Más o menos en total Luego la valla también nos aparecerá ahí Pero justo a mí hoy no me ha aparecido Se aparecerá otro día para canjearla Ya entiendo Y ahí lo he aprendido ¿Vale? Tendremos que ir a un tocador Y aquí tenemos La siguiente opción Que es la guía de lentillas ¿Vale? Pues una vez que ya lo tengamos canjeado Lo que tenemos que hacer es irnos a un espejo Para ver un poco como son estos ítems ¿Vale? Entonces vale cualquier espejo Estoy en un tocador Y aquí me dice que puedo usar para cambiar mi imagen Así que vamos a ver Y aquí tenemos los colores de piel nuevos Blanco Verde zombie Azul pitufo Y morado de bruja Buah, ¿eh? No sé cuál me gusta más Vale, yo creo que voy a quedar con el blanco Y luego tenemos aquí los colores De pelo Que esto ya los teníamos Y aquí Los colores de ojo Uff Este color rosa Me gusta mucho Naranja El rosita El gris El azul turquesa Y el amarillo Yo creo que Vamos a ponernos color rosa Y de pelo Si soy un poco bruja Lo vamos a ver así en negro Uff Me está encantando mi nuevo look Vale, vale, vale Nos vamos a quedar así De momento Me encanta Mirar el pelo Y el color de la piel De color blanco Con el traje Y las botas Que... De Halloween Las orejas No son de Halloween Vale, creía yo que sí Pero no son Bueno, esto es el maquillaje facial Y las lentillas que hay nuevas Vamos a ver ahora toda la ropa que podemos encontrar Vale, pues aquí tenemos la primera parte de la ropa disponible Por lo primero tenemos aquí zapatos que son muy chulos Son como si fueran botas De diferentes colores Muy el color naranja Color verde Color negro Muy de Halloween Y que podemos combinar con unas medias Esto para los vestidos Va a quedar bastante Bastante chulo, eh Así que Me gusta porque además Cada media tiene como su zapato Y su vestido a juego Como veis aquí tenemos El vestido morado Con las medias moradas Y las Zapatos morados Perdón Luego aquí tenemos la túnica de soponcio Que ya os contaré Como conseguirla Y también tenemos aquí Todos los trajes de hechicera Que encontramos Luego tenemos aquí Como trajes de gato De diferentes colores Vale Está el naranja Morado Blanco Verde Rojo Negro Vale, o sea Todo va a venir en estas tonalidades Que casualmente son Las mismas tonalidades A las que podemos encontrar Las calabazas Lo cual me parece un detalle Bastante guay Aparte de también Tener la ropa De este disfraz De gatito Tenemos túnicas De Como de hechicero Vale Y las tenemos igual Disponibles en diferentes colores Yo creo que esta La negra Va a ser La que mejor combine Y por último También tenemos Traje completo De zombie Este traje Ya se vio en el trailer Y creíamos Que iban a ser Dos partes diferentes Pero es un traje Completo Y como veis Está disponible En diferentes colores Aquí creo que El que mejor queda También es el negro O el blanco Un zombie Con una chaqueta Naranja Sería un poco raro ¿No? Así que bueno La verdad es que Me gusta mucho Toda esta variedad De las variedades Las podréis encontrar En la tienda De las hermanas Manitas ¿Vale? Cada día Aparecerán nuevos artículos Y tendréis que ir Comprándolos Estarán disponibles Solo durante el mes de octubre Y aquí tenemos Más objetos Estos objetos Me encantan ¿Vale? Lo primero que tenemos Son las mochilas De alitas de murciélago Que estas en concreto Las podéis conseguir Donde Betunio ¿Vale? Betunio sabéis Que va a visitar Tu isla Una vez a la semana Aproximadamente Y cuando va A visitarte Podrás comprarle La mochila De alas De murciélago Luego tenemos Este accesorio Que es para ponértelo En la cara Que es maquillaje Que es para ser Un gatito Me gusta mucho Tenemos también La cara de Soponcio Que ya os diré Como conseguirla Y luego tenemos Diferentes capuchas Como para darte Un aire misterioso Tenemos la naranja La morada La blanca La verde La roja Y la negra Como veis Todo viene En la misma gama De colores Cada producto Viene en la misma Gama de colores Luego tenemos El gorro De bruja Que la verdad Que con el conjunto De hechicero Va a quedar Bastante chulo Y viene igual En los diferentes colores Yo creo que aquí Es que todas las combinaciones Me gusta de sombrero No sé cuál os gusta más Pero creo que me quedo Con la naranja Y también tenemos Los gorros Sé que son de ratón Pero va a ser De cobayas Estos gorros De cobayas Necesito conseguirlos Todos Voy a ponerme eso Y no me los voy a quitar Nunca Y luego también Tenemos el mismo Pero con forma De gatito ¿Vale? Con las orejas Así tan monas De diferentes colores Y la parte interior De la oreja Simulando Como un color Diferente Me gusta Y luego también Y luego también Me gustan Las diademas De diablesa ¿Vale? Esto está muy chulo De diferentes colores Además tienen como degradados En la propia diadema Que está bastante bien Y por último Tenemos los zapatos De hechicera Que son estos Que igualmente Están disponibles En diferentes colores La verdad es que me gustan Mucho más Las partes de arriba Que las partes de abajo Sobre todo Los sombreros Y la lid Las mochilas Están muy muy chulas La verdad es que me encanta Todo lo que trae La actualización Y en cuanto a ropa Y maquillaje Me parece un gran acierto Y me gusta mucho Mucho El poder combinar Las diferentes cosas De hecho estoy deseando Conseguirlo todo No sé que es lo que más os gusta A vosotros O cual de estos elementos Os ha molado más Dejadme en los comentarios Porque la verdad es que Me interesa mucho ¿Vale? Pues esto es Todo lo que hay En cuanto a maquillaje facial Y ropa de Halloween ¿Vale? No sé que os ha parecido Y si os ha gustado Quiero que me dejéis En los comentarios también Que es lo que más Os ha gustado De la actualización Y de que os gustaría Que os hiciera un vídeo En verdad Como conseguir caramelos Como cultivar calabazas Etcétera Dejadme en los comentarios Que me interesa Un montón saberlo Así que nada Chicos Lo vamos a dejar por aquí Que no sé que os está pareciendo La actualización Me está encantando Dejadmelo en los comentarios Recordad Dejarme un buen like Suscribiros al canal Que aparece por aquí Y aquí Más contenido interesante Nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!